¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque no lo parezca, fue en 2014 cuando Angelique Boyer y Sebastián Rulli comenzaron su historia de amor, por lo que durante estos años muchos se han preguntado y el anillo pa' cuándo, así como si habrá hijos, a lo que la actriz explicó por qué no desea un futuro así con el argentino. Por eso hoy te presentamos, Angelique Boyer revela por qué no quiere un futuro con hijos ni casarse con Sebastián Rulli. Después de conquistar a los fans con sus interpretaciones como pareja, fue en 2014 cuando Angelique Boyer y Sebastián Rulli por fin iniciaron una relación. Y aunque se creyó que no tardarían mucho para comprometerse, casarse y tener hijos, para sorpresa de los fans, eso no ha ocurrido ni ocurrirá. Y ahora que ambos han regresado a la pantalla como una pareja, durante una entrevista para el programa Hoy, la actriz habló del gran hombre que es Rulli. Es el mejor compañero que me tocó, el más caballeroso, el más disciplinado, así que me siento muy orgullosa de ser su pareja. Tenerlo cerquita es un apapacho a mi corazón, admitió Boyer. Y en cuanto a casarse y formar una familia con Sebastián, la actriz reconoció que esas ideas que imponen la sociedad es algo que no van con ella, pues en realidad ella quiere evitar que haya una sobrepoblación que en un futuro nos afecte a todos. Yo creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado, como el día más feliz de tu vida va a ser tu boda, para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos. Y no, creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso que es una gran responsabilidad, y que al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en esas cosas en un futuro, aseguró Angelique. Además de admitir que ella está feliz con sus decisiones y con la vida que ha formado con Sebastián, por lo que no necesito un papel que lo pruebe. La verdad me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona con la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos, declaró Poyer. Aunque lo mejor de todo es que Sebastián Rulli comparte sus ideas y respeta a Angelique. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.